¡Bravo, bravo! Simplemente porque me gusta decir su título, así, en qué momento la se llama, la sirve como ese, en esta canción me planteo ciertas cosas, en qué momento empezaron a ocurrir cosas en inhumanidades, tal vez como pisotear a la ajena, tal vez por un puesto más, te van a echar ya mismo, estamos todos en paro, viste, qué locura, tener más, más que comer, más momentos felices, y eso es la felicidad, dos sonrisas, bueno, la felicidad no está en otra parte, un risaje entre todos, la consigamos. ¿Dónde quedó la palabra gracias? ¿Dónde quedó el perdón? ¿En qué momento se confió la dignidad y el honor? El amor propio, con el rincón, ya se inventó él, sin ti yo no soy nada, ¿quién equiparó el amor a la obsesión? ¿En qué momento dejamos de fundirnos en uno y ganó él, sin ti yo no soy nada, ¿en qué cajón quedó censurado el dolor, el tabu del sexo y el respeto al mayor? ¿Cuándo se convirtió en un lo que le hacía? ¿Cuándo se convirtió en un pleteno a compartir profesión? ¿Quién carajodito, y advierta la, ser válido o no? ¿Cuándo se convirtió en un problema de las rugas en el corazón? ¿Cuándo se han ingresado los valores? Dígame la fecha de día ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Cuándo se han ingresado los valores? Dígame la fecha de día ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Para no ser más que día? ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Cuándo se multiplica por mil? ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Cuándo se han ingresado los valores? ¿Cuándo se han ingresado los valores? ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Cuándo se han ingresado los valores? Dígame, dígame esta fecha de día ¿Quién es el que los días dejaron de ser mi vida? ¿Cuándo se han ingresado los valores? ¿Cuándo se han ingresado los valores? ¿Cuándo se han ingresado los valores? ¿Cuándo se han ingresado los valores?